Estar saludable y poder respirar con facilidad es algo que muchas personas no toman en cuenta. Pero si tu niño tiene asma, sabes apreciar todas y cada una de las veces que respira. Cuando tu niño inhala, el aire fresco rico en oxígeno fluye por su nariz o boca, a través de su garganta hacia la tráquea, y dentro muy dentro de los pulmones. El aire fluye dentro de tubos cada vez más pequeños, llamados bronquios. Estos tubos tienen tiras delgadas de músculo que ayudan a controlar la respiración. Por dentro, una sustancia pegajosa de mucosidad atrapa el polvo y otras partículas que se hayan inhalado. Los tubos bronquiales terminan en unos sacos pequeños llamados alvéolos. Ahí, el aire fresco rico en oxígeno se intercambia por el aire pobre en oxígeno que tu niño exhala.